Ya se ha abierto el plazo para poder optar a la subvención de 300.000 euros que el cabildo insular de La Palma ha puesto en marcha. Se trata de aquellas personas que estén interesadas en que haya en sus pidiendas el alto consumo de energía fotovoltaica, esas placas fotovoltaicas, puedan obtener esa financiación a través de esta subvención que ha puesto en marcha el cabildo insular de La Palma. Es una apuesta más hacia las energías limpias. Es una apuesta a financiar, a ayudar a aquellas personas que en sus viviendas quieren poner estas placas y así entre todos, poquito a poco, ir disminuyendo las dependencias de energías fósiles. Y lo que les invito es que entren en la página web del cabildo insular de La Palma, ahí encontrarán todas las referencias. Ya está en marcha, es decir, ya está el periodo abierto, por tanto tenemos que ser bastante ágiles a la hora de presentar esas solicitudes. Y queremos gastarnos ese dinero todo si es posible, porque es una finalidad muy loable, muy necesaria en la isla de La Palma. Este año ha habido un esfuerzo mayor, porque es la mayor aportación anual que hace el cabildo. En otras ocasiones estábamos hablando de en torno a 150.000, hemos doblado, hemos pasado a 300.000 euros. Y lo que nos gustaría es que efectivamente los palmeros, las palmeras, los que vivimos en la isla de La Palma, optemos por esta subvención, puesto que entre todos nos vamos a ayudar para conseguir una isla más cercana a ese concepto de isla verde también en cuanto a la energía. ¡Gracias!